Selva Nevada es una empresa que transforma productos de la biodiversidad colombiana en helados, jugos, bebidas. Emprender en Colombia y en este sector es un desafío, pero es un desafío muy bonito. Entonces también es una cosa de creer en uno mismo y yo creo que uno como mujer puede ayudar a eso para que otras mujeres crean en sí mismo. USAID nos ayuda a nosotros desde hace varios años proveyéndole a las asociaciones rurales con maquinaria, con agua potable, con algunos equipos que los ayudan a ellos a tener las calidades que nosotros necesitamos aquí. Pero también nos ha ayudado a esos cuellos de botella que uno se encuentra en las regiones para que puedan ser productivos y que puedan alcanzar los estándares de calidad que uno necesita a los productos en la región. Ya nos hemos dado cuenta que muchas de estas frutas tienen un crecimiento importante a nivel internacional, entonces queremos exportar. Le permite a uno innovar para ser competitivas en el mercado nacional. Selvanevadas se creó no por crear una empresa, lo que nos movió inicialmente y sigue siendo nuestro ideal es darles un ingreso adicional a productores rurales, sobre todo en zonas apartadas del país que no tienen muchas más opciones de negocios o economía. Ojalá existieran muchos selvanevadas que de alguna forma lograran proteger, así sean, unas pocas hectáreas de bosque.